Yo exijo, exijo a los líderes que se mantienen en nuestro país inconstitucionalmente y que han mantenido nuestro país en un estado de caos constante, que liberen a nuestros presos políticos, que liberen a aquellos que han sido injustamente acusados y han sido abusados durante tantos años. Exijo que detengan las tácticas de miedo, los actos terroristas, la división de nuestra sociedad. Exijo que detengan todos los tratos de esclavitud que mantienen a nuestros profesionales en tierras extranjeras. Exijo a los cubanos que dejen de influenciarse por el odio castrista que ha envenenado a nuestro país por tanto tiempo. Yo exijo a una Cuba libre.